Música Hablaba usted de todas las medidas que se han tomado en torno al popo Hay una prevención, ahí sabemos exactamente lo que está pasando Y hay señales que indican claramente el grado de peligrosidad Si ocurriera algo, esperemos que no Ahora, es posible educar a la gente contra eso Por ejemplo, en Guaxinanco Me contaba un reportero que la gente no sale, no se va No se va por temor a que le roben lo poco que tiene Va a estar un trabajo enorme Convencer a la gente de que está peligrando su vida Y la de sus hijos ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que hay que empezar Primero con la tecnología que hace falta Porque también no la tenemos O sea, se tiene una parte Pero hace falta Para poder tener alertas más precisas Porque imagínense que uno alerta a la población y le dice Hay que salir porque se espera una tormenta Y va a ser muy fuerte y existe este riesgo Y luego no ocurre O no llueve la cantidad que tú dijiste que iba a llover Lleve menos Porque estos fenómenos meteorológicos Tienen esta dificultad Desafortunadamente Entonces Bueno, uno puede decir Bueno, qué bueno que no ocurrió Pero a lo mejor la población no quiere salir O dice Bueno, ¿para qué me hicieron salir si después no? Entonces Sí se requiere ahí muchísimo más precisión Y también O sea, contar con equipo Con personal capacitado, etcétera Y luego también Pues ir un poco Poco a poco Yo creo que educando a la población O sea, yo también no creo que sea esto De una cuestión de De que sea rápido, ¿no? Pero sí Ir buscando la forma Pues alertando Ir diciendo Ir haciéndolo Saber por los medios de comunicación, ¿no? Ahora socialmente atenderlos ya, digo ¿Por qué esperar a que pase esto? Para reconstruir Para construir escasas dignas ¿Por qué no hacerlo antes? Por supuesto Por supuesto O sea, es Eso es Eso es fundamental, ¿no? Sí creo que También Nosotros como personas Somos los primeros Responsables De nuestra seguridad Antes que el gobierno O sea Si yo estoy viviendo en un lugar O voy a comprar una casa O voy a construir O tengo un terreno El primero que tiene que pensar En su seguridad Del lugar donde está Es uno O sea, definitivamente Y reconociendo que El lugar donde vivo Por ejemplo Yo conozco gente que Me ha tocado Por ejemplo En Veracruz ¿No? Casas que están junto al río Donde las personas Ya tienen poleas En las esquinas En la casa Para los muebles Los amarran Y los suben Porque ya saben Que se va a inundar O sea Viene el río ¿Por qué construir Una casa ahí? Y lo hacen Y ahí siguen viviendo Y luego tienen Dos, tres pisos Y entonces ya saben Que el piso de abajo Se inunda Pero los de arriba No Entonces Me parece que Ahí nosotros Como personas Debemos de asumir Nuestra responsabilidad De decidir Bueno Yo sé que estoy Corriendo este riesgo Y decidir Si lo quiero Seguir corriendo ¿No? Ahora Muchas veces Es porque también Pues la cuestión económica No se tiene ¿No? No se tiene La economía Para poder Entonces Ahí es donde Entra el gobierno ¿No? O donde debe De entrar la solidaridad Y no solo del gobierno De nosotros mismos También como sociedad ¿No? Hay tan Cuanta fundación No hay para apoyar Tantas cosas ¿No? Doctor Este José Juan Zamora Habrá usted Que se puede venir Bueno Si se previene Hay aparatos Paraburacanes Este tipo De De problemas Naturales Pero De los templos Si no se puede ¿Verdad? Bueno Un poco antes Digamos En las costas Como en México Ya sabemos Digamos un poco Como donde ocurren Normalmente ¿No? En las costas Pero no No avisa Eso Pero Digamos En lo que viene El movimiento Es cuestión Como de segundos ¿No? Y entonces A lo mejor Te da tiempo Para bajar las escaleras Porque este sistema Ya se está probando En la Ciudad de México ¿No? Yo no lo he vivido Pero conozco gente Que ya ha sonado La alerta sísmica En la Ciudad de México Y han bajado Y han salido Y la gente Y la gente sale De los edificios Cuestión de segundos Pero Pero bueno Eso es mejor Que nada ¿No? En los otros casos Que hablábamos Si se puede Si en las circunstancias Meteorológicas Si es Es mucho más previsible Con un nivel de certeza Mucho más alto ¿No? La verdad es ahí Las zonas más peligrosas En México ¿Cuáles son? Bueno Por ejemplo De inundaciones ¿No? De inundaciones Tenemos estados Que naturalmente Por la cantidad de lluvia Es por ejemplo Tabasco ¿No? Que se inunda Pero fíjense En Puebla En la Sierra Norte De Puebla Llueve lo mismo Que llueve en estos otros lugares O sea Más de 3 mil milímetros O sea La Sierra Norte Llueve mucho Por eso ha pasado Por eso ha pasado Ya de manera natural Entonces también Pues yo creo que Hay que irnos concentrando En que Si son zonas ¿No? Donde ocurre Bueno pues Para irlo también Este Atendiendo ¿Su consejo doctor? Para la gente Yo creo que En primer lugar Pues Como les decía ¿No? Nosotros somos los primeros Responsables de nuestra seguridad En todos los sentidos Entonces Mi consejo es Que revisemos Por ejemplo Si es a nivel En donde vivimos Que revisemos Si ese lugar Por ejemplo Se puede inundar ¿No? Por ejemplo Si hay cerros La pendiente De los cerros Que están a un lado Si hay vegetación No hay vegetación Es más riesgoso Cuando no hay vegetación Que cuando hay vegetación La vegetación Amortigua La caída de la lluvia Por ejemplo Los techos Por ejemplo Si es granizo Cuando vean las nubes Que tienen un desarrollo Vertical Así muy alto Así que tú ves la nube Y dices Mira se ve muy alargada Esas nubes Normalmente traen granizo Entonces hay que tener También Esa forma También por ejemplo Estas cuestiones De tormentas eléctricas También pueden traer granizo O sea Si yo estoy escuchando Mucho ¿Qué le llaman aquí? Los truenos ¿No? Los rayos Son formas Un poco De que uno puede ir Conociendo también La naturaleza Muy bien doctor Pues muchas gracias Doctor José Juan Zamora Mendoza Ha sido muy ilustrativa Su plática Don Enrique Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Amigos Nos vemos El próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias!